Esta canción va para todos los presentes de esta noche. El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca, de verdeado dulzón. Y en los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré, en él es el vestido del futuro. Rojas y verdes, luces del amor. Prestidigita, bajo un halo de rouge. Oh, qué sombra extraña que ocultó de mi guiñón. Que nunca oíste la hoja en hasta crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca pensará en toda la ternura de tu acuario. Mi boca pensará en toda la ternura de tu acuario. Mi boca pensará en toda la ternura de tu acuario. Cuándo se hable en toda la ternura de tu acuario. Muñoz de puro, ya me guíme una pavula. Mi boca pensará en toda la ternura de tu acuario. Mmm, que no me guíme una pavula. Mi boca pensará en cada ternura de tu acuario. Valentina Trentacost en bajo Aplauso Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá distado gente sin ver Esta botella se ha vaciado y también Y los sueños se cobijan Deja derrubar Cuando estoy aquí Esperándote Música Si la luna enrojeciera en sed O las imbas Recorrieron Tu estanque No volverías A triunfar En tu alma No sé qué harían Argos viajes Por llegar En tu alma 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 En tu alma